Y no dejamos de lado la inseguridad porque en este momento se están movilizando vecinos en la zona de Pellegrini y San Martín. Está trabajando Juan Cruz Funes ahí. Juanchi, buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo Almudena? Buenas noches para todos. Esquina de Avenida Pellegrini y San Martín, aquí en el centro. Se han concentrado vecinos de distintos barrios. Aquí representan algunos de ellos a varias vecinales después de que hayan también mantenido algunas reuniones con representantes del área de seguridad provincial. Sin seguridad y sin justicia en la brampa social, algunos de los carteles, leyendas que ellos mismos han elaborado. Hay cerca de 200 personas que están en este lugar, no solo vecinos del centro, precisamente de Barrio Abasto, de República de la Sexta, después de lo que ha sido el caso resonante de Sandra, la mujer que atacaron en Plaza Libertad, sino también han venido de Barrio Luisagote, cerca de la terminal de Omnibus, de Barrio Chesortu también, de Barrio Belgrano, Ascuénaga. Hay vecinos de varios puntos de la ciudad que se han juntado, han elegido esta esquina, principalmente por lo popular que es. Escucharán de fondo la cantidad de vehículos que acompañan y se comprometen con el reclamo de más seguridad con bocinazos. Quienes quizás no pueden estar por una cuestión de tiempo, lo hacen con las bocinas y esto se ve permanentemente. Hace media hora que empezó la concentración y es constante el sonar de las bocinas de los autos, también de los colectivos, motos, todo quien pasa por aquí se compromete y se solidariza con la cuestión, lo que contamos todos los días, como por ejemplo el vecino que escuchábamos recién. Ezequiel es uno de los representantes aquí del barrio. Hoy estuvieron incluso con autoridades provinciales y no es la primera vez. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué les dicen? Nosotros venimos teniendo reuniones ya hace más de dos semanas, logramos armar una mesa de diálogo junto con la municipalidad y la provincia de Santa Fe, en la cual participamos con representantes de Amigas y Amigos de la Plaza López y logramos unificarnos en el reclamo con la gente del barrio Labasto porque compartimos también la Plaza Libertad. ¿Qué pasa? Los delitos los vemos todo el día, constantemente, a la noche también. Vemos una zona que está prácticamente liberada, que la policía circula por Avenida Pellegrini, pero no por las calles internas. En el sector de la Plaza López venimos denunciando que la calle Cochabamba es un corredor de escape para el delito, por ahí se van los delincuentes, los motochorros. Y lo que venimos planteándole a la provincia y al municipio es mayor presencia en los espacios verdes, pero también la respuesta en seguridad en todos lados, porque lamentablemente estamos hablando de un presupuesto que se ha enviado también a nivel nacional, en el cual no sabemos dónde se ha ido a destinar ese dinero, como también siempre se habla de inseguridad y los móviles y reforzar y reforzar y vemos siempre la misma problemática. La respuesta que nos dan es que no hay recursos y que es todo herencia. Si los políticos cuando se postulan hablan de la inseguridad, saben cómo es el tema, porque cuando asumen nos vuelven a decir lo mismo, que no tienen personal, que es todo lo que heredaron. Queremos la respuesta del Ministro Zahí, no queremos seguir hablando con gente de abajo que nos dice públicamente en las reuniones que el Ministerio nos sirve, que hay gente que no funciona en los ministerios y además que nos aprietan a los gritos diciéndonos que le tenemos que decir cosas concretas cuando hace ya más de un mes que venimos teniendo reuniones. Bueno, recién es Ezequiel que esto pasa de Pelegrini para adentro, pero hay gente del paseo de Pelegrini. Alejandro, ustedes están en el corredor gastronómico. Brevemente, la problemática de ustedes, ¿cuál es? Bueno, la verdad que no es un problema tan acuciante como la de las calles internas. El paseo, a partir del hecho de que existe una gran cantidad de público en bares y demás, se presenta como un espacio más seguro. Pero sí tenemos problemas, como hemos señalado, esta semana por la madrugada, al momento del cierre de los comercios, porque obviamente con la calle vacía es una situación especial como para que se generen algunas situaciones de ingreso a los comercios, de tratar de forzar esos ingresos y de robo. La verdad que la preocupación, incluso como vecino, es manifiesta. Nosotros acompañamos el reclamo de las vecinales como paseo y nos parece, insisto, que la instancia de diálogo, la posibilidad de charlar con autoridades tanto de la provincia como de la policía es un primer paso, pero no es suficiente. Hacen faltar respuestas con otro nivel de contundencia para que los hechos no ocurran. Hay también gente de otros barrios, ¿de dónde venís? Contame, problemática del barrio, ¿te decidiste sumar también? Sí, yo soy de la vecinal Maradona, que pertenece a barrio Agote Pichincha. Nuestro barrio, bueno, como todos los barrios de Rosario, está ya invivible. Nos unimos entre varias vecinales para hacer ese reclamo. Y bueno, la verdad que estamos acá porque nadie está hablando de la otra cara de la moneda, que es que atrás de cada asalto violento hay una víctima que queda, ya no queda como antes. Tengo amigas con ataque de pánico luego de haber sufrido asaltos violentos delante de sus hijos que ya no quieren ni salir a la calle. La verdad que nadie lo está diciendo eso y no está bueno lo que está pasando. El otro día en la Plaza Libertad una mujer la golpearon brutalmente en la cara para sacarle la moto a las 12 del mediodía y ya naturalizamos todo. Por eso decidimos unirnos, entre vecinales nos citaron los senadores de la Cámara de Seguridad para pedirnos que le demos nuestros reclamos y nosotros lo que queremos es saber dónde va la plata que se asignó hace unos meses por la Ley de Emergencia de Seguridad. Dónde va, queremos que nos cuenten cuál es el plan porque no estamos viendo resultados. Gracias. La palabra de algunos vecinos. Hay muchas historias que podríamos llegar a conocer, pero el mensaje creo que es ese. Pablo Almudena, Barrio Chesorto, nos dicen acá también que reclamemos. Se va a poner en rojo el semáforo y los dejo con esta imagen. Los autos que están esperando el verde, tocando bocina también para solidarizarse con el reclamo que es prácticamente de todos. Todos los días hay una historia, la conocemos en cada edición de Telenoche y han decidido juntarse aquí pidiendo seguridad en Pelegrini y San Martín. ¡Gracias! ¡Gracias!